Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Todos juntos para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Repetimos Suavecito para abajo, para abajo, para abajo ¿Cómo lo dice? Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Pero no hay dos de monada! ¡Pero no hay dos de monada! ¡Esto es uno! ¡Todos juntos! ¡Mirad! ¡Está llenado la trampa! ¡Todos juntos! ¡Y las mujeres lo bailan así! ¿Cómo lo bailan las mujeres? Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza ¡Todos! ¡Una mano en la cabeza! ¡Un movimiento sexy para abajo! ¡Esto es la bomba! ¡Hoy! ¡Cuatro de agosto en comillas en la playa! ¡Era todo! ¡Manos abajo! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Acábalo! ¡Y acaba! ¡Así un poquillo! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Aquí está la peña de Duco! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Acábalo! ¡Y acaba! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Fuerte saludo!